Música Sean todos bienvenidos y bienvenida a este nuevo proyecto de ¿Quién es quién? con Raylin González donde trataremos temas interesantísimos como son la política, la economía y las problemáticas de nuestro país. Un tema que hemos estado hablando en transcurso de la semana es el tema de la delincuencia en nuestro país. Yo no sé sinceramente hasta dónde va a llegar esta situación pero de verdad es una situación muy crítica y lamentable lo que está sucediendo en la República Dominicana. Algunos dirán pero sucede en otros países pero vivimos en República Dominicana y en verdad es preocupante porque nos estamos poniendo como algunos países que están en guerra que la violencia es increíble entonces estamos llegando allá a ese nivel. Si no toman cartas en el asunto las cosas se le pueden salir de control y se le están saliendo de control porque no llevamos una muerte por equivocación, no llevamos dos, no llevamos tres, no llevamos cuatro, llevamos más de 20 muertos por equivocación, mal contados. Entonces, es algo que es increíble, la sociedad dominicana está muy preocupada, se siente con miedo, se siente insegura de salir a las calles. Entonces, vamos el día de hoy a tratar el tema de un joven que mataron en Herrera por un asarto. El joven identificado como Carlos Eduardo Ventura Guzmán Carlitos murió luego de que el asartante le dispararan para despojarlo de su celular y robarle la cartera a su esposa y a quien lo acompañaba. El hecho ocurrió aproximadamente a las 12.30 de la madrugada del lunes cuando Ventura Guzmán de 29 años salía de un negocio acompañado de su esposa y una hijastra en la calle de San Antón, en el sector Libertador de Herrera, del municipio de Santo Domingo Oeste. Es increíble que usted salga a compartir con su familia y usted no sabe si va a llegar vivo. Entonces, no tan solo el caso del joven que mataron en Herrera porque lo quisieron asartar. Yo quiero que el señor director nos ponga un video de un señor que estaba frente a un establecimiento sentado, usando su celular porque ya ni eso, ni siquiera frente a su negocio, ni siquiera frente a la galería de su casa, frente a su casa. Ya uno no se siente seguro en ninguna parte. Digo uno porque yo misma no me siento segura de salir a las calles. Yo no sé en verdad si temerle a la delincuente o temerle a la policía. Entonces, vamos a ver si tomamos carta en el asunto con eso. Señor director, póngame el videíto del señor que estaba frente a su negocio, utilizando el celular, y vinieron unos asartantes y le quitaron el celular como si fueran los dueños. ¡Wow! ¡Increíble! Y no tan solo eso, yo quiero que me pongan la foto del adolescente que mataron en San Cristóbal. Un adolescente de tan solo 15 años de edad estaba compartiendo. Ya la vida no vale medio, o sea, es como matar un animal, como matar un pollo. Miren esa joven con tan solo 15 añitos, embarazada, fue ultimada a disparos cuando compartía con varias personas en el municipio de Yaguate, San Cristóbal. La joven María Ninosca Polanco tenía 4 meses de embarazo y estaba reunida con su pareja y otro hombre, al que se acusa de haberle disparado mientras presumía tener un arma de fuego. Lo que yo estuve conversando el día de ayer, que no todo el mundo está capacitado para tener un arma de fuego. Y aquí le están dando permiso a personas que no tienen la capacidad, no tienen un entrenamiento, no saben cómo utilizar un arma. Mira ese joven, presumiendo de que tenía una pistola y acabó con la vida de una joven de 15 añitos solamente. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar las cosas? El señor utilizando el celular afuera de su negocio, y fue como ellos vinieron, como que el celular era de ellos, me ellos, apunte pistola, entrégueme el celular. Y no tan solo eso, el día de ayer también surgió un video donde la policía perseguía una jipeta roja, no sé si todos lo vieron, perseguía una jipeta roja, que se parara, pero la joven, la persona que iba en la jipeta no quería pararse, porque hay muchas preguntas. Yo quisiera que ustedes en sus casas se preguntaran, ¿qué ustedes harían si la policía o pararse o continuar? Porque ya la población vive con miedo, con demasiada inseguridad. Como se ha dicho varias veces, ya uno no sabe si temerle a la policía o temerle a los delincuentes. Entonces yo quiero saber quién es quién el día de hoy. Si es que el jefe de la policía no está haciendo su trabajo, si es que el jefe de la policía sabe cuáles son los policías corruptos y no está haciendo nada, si es que la policía está apoyada por otras personas. En el momento de que el presidente Luis Abinader estuvo en campaña política, nos ofreció, estuvo informándole al pueblo dominicano que su primer plan estratégico que iba a utilizar era el plan de la seguridad ciudadana. Y no sé si el plan que iba a utilizar era acabar con los ciudadanos o defender a los ciudadanos, porque ahora mismo yo lo que siento es que no nos están defendiendo, sino es que están acabando con nosotros. Porque la policía viene, te da un tiro y se queda así, ah, fue un error, ya se quedó así. Y el día de ayer pusimos las imágenes que habían más de 10 muertos por equivocación. Esos son los que se han mencionado en estos últimos meses. Pero imagínense lo que no se menciona. Tenemos la joven cristiana, tenemos el joven de San Juan, tenemos a Leslie. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta situación, señor Eduardo Sánchez? Yo quiero que usted se ponga las pilas porque la ciudadanía cuenta con usted. Y no nos sentimos seguros, nos sentimos en un momento de inseguridad. Ayer un joven me puso, me estuvo llamando para darme la denuncia de que venía de su trabajo y llegando a su casa vinieron y lo asaltaron. Cuando a dos esquinas había un retén, entonces es tan increíble que el retén lo para y lo mantiene una hora parado al joven que viene caminando con su uniforme de trabajo. Con su uniforme de trabajo lo paran y más adelante lo atracan. Entonces, si pararon al joven que venía con su uniforme de trabajo, no se percataron de ese delincuente que venía en una pasola porque pasó por el mismo lugar que pasó el joven. Entonces, yo creo que la policía nacional debe revisarse, debe revisar a sus militantes, debe verificar qué es lo que están haciendo, qué es lo que está sucediendo, dónde está el error. Porque también con la joven y el asesinato, con la joven Leslie, su asesinato, hay muchas preguntas. El pueblo dominicano se hace muchas preguntas. O fue un asesinato, o fue una discusión por el choque, o al joven se le zafó un disparo. O sea, el pueblo dominicano tiene muchas preguntas que quiere que sean aclaradas y no son aclaradas, no nos dan ningún tipo de información. Todo se queda por error, que la delincuencia, pero no vamos a empezar a combatir esa delincuencia. Pero si nos empezamos por la casa y la primera delincuencia, esta es la policía nacional. Entonces, si no empezamos por ahí, ¿por dónde piensan empezar? Porque entonces la delincuencia en las calles no se va a terminar si no se toma carta en el asunto en ese sentido. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos en breve con más temas interesantísimos. ¡Gracias!